Mi nombre es Javier López y yo antes de ser fiel a Dios, yo tenía problemas de alcoholismo y de drogas. Yo me involucré tanto en el alcohol que caí hasta la calle, perdí trabajo, perdí todo porque me hice alcohólico y no nada más alcohólico, me hice drogadito, empecé a hacer cocaína y llegó tanto grado al vicio de que yo empecé consumiéndola y después empecé a robar, a hacer cosas, cosas malas porque uno empieza a perder la dignidad, la vergüenza, era un vicio que me controlaba y yo quería hasta dejar a veces y yo no podía, eso fue hasta el fondo de pozo que llegué y vivía hasta la calle porque como ya no me aguantaban, yo no vivía por el vicio, me corrieron porque era una persona irresponsable, no pagaba renta, entonces yo era una carga para donde yo estaba y me sacaron para la calle y me dijeron, sabes qué, vete para la calle porque tú no vas a cambiar y sí, me fui a vivir a una troca que yo tenía, me quedaba a dormir ahí y estuve por unos casi dos meses, estuve ahí viviendo y mi mente pasaba de que todos estaban locos, que yo estaba bien, que ahí no pagaba renta, no pagaba nada, pero estaba sufriendo porque espiritualmente estaba mal, yo escuchaba que alguien me hablaba y no era nadie, sentía que alguien me estaba viendo y no era nadie, espiritualmente me era atormentado en las noches y yo empecé a hacer mis propósitos, mis desafíos con Dios y yo vine a la mano de Dios que cuando yo empecé a hacer un pacto con Dios, yo empecé a ver la diferencia en mi vida, lo primero que Dios me dio fue la liberación de las drogas, de los vicios y yo le doy muchas gracias porque de ahí ya viniera un negocio y ese negocio me dio para que yo tuviera pues cosas como viene, ya compré mis carros, tengo tres trocas, tengo un carro que manejo, tengo una casa que Dios me ha dado, que me casé con una mujer de Dios que me guarda, que me da para adelante, siempre ella me apoya, Dios hace la separación tan notable que aún en mi vida, aún en momentos difíciles que estaban pasando las personas, mi negocio ha estado establecido, mi negocio no me ha faltado trabajo, no he descansado, personas en mi trabajo yo no he descansado, al contrario estamos trabajando más y a veces nosotros trabajamos de lunes a viernes, ahora estamos trabajando hasta los sábados, entonces Dios no ha disminuido, Dios ha aumentado. Gracias. 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 Gracias.